Dicen los amigos que en esa casa viven la caro G como es que llame a esa artista pero en todas esas casas viven los artistas ahí están y andamos echándolos un paseo aquí con los amigos en Florida ahí está bien bonito todo aquí aquí andamos aquí andamos otro canal también de YouTube el mero Tatascan así decía mi mamá el mero Tatascan El Salvador GT4 se va a tirar dice ahora está una garza mira de verdad la garza pespesuda la garza pespesuda en una de esas casas dejen que vean la caro la carabina de Ambrosio la carabina esa deja que estalla es la que estaban haciendo cuando venimos el año pasado ah esa una casa de esas 7 millones vale cuál es esa la que tiene corredores o donde están las sillas si si a marías ah si si donde están las sillas azules y a marías 7 millones vale 7 millones vale esa casa wow esa es la que estaban haciendo el año pasado cuando venimos nosotros aquí a Florida allá viene ese bote agarrarlo caído 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 no le des mucho dale no le des mucho no lleva allá viene otro allá empapó ese bote es que se quedó el como se llama pues y por eso me bajé a Walmart yo ahorita que a buscar un agarradero yo decía que era lo que tenía que comprar y se me olvidó y lo dejaste en la camioneta y no está con el otro teléfono que está bonito el agua no le pasa y te puedes ir por allá aquí andamos mis amigos mostrándoles las playas de Florida del estado de Florida para que las miren ahí estamos miren que bonita palmera hermoso hermosas palmeras aquí en el estado de Florida por allá se quedaron los amigos que que están cocinando por ahí por ahí por ahí también allá ahorita están cocinando vean disfruten esa vista hermosa aquí en Florida que solo aquí en Florida se puede ver aquí en el estado de Florida ya viene un barco ya viene un barco ya viene un barco lo que no no la ciudad de Guadalajara Aquí compartan, denle like, comenten el video, activan la manita si les gustó o no les gustó, para arriba, para abajo, todo es bueno, sus comentarios en ellos, para que disfruten estos hermosos videos de aquí de Florida. ¡Qué hermosura! ¡Gracias! 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 Bueno, pues mis amigos, hasta aquí los dejo con este video, bendiciones y que Dios los bendiga! Adiós